La policía acaba de apresar a un joven con dos armas ilegales. Lo están acusando de varios hechos delitivos, sin embargo, él se defiende de la siguiente manera. Vamos a ver. Lisandro, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Ellos me están echando pila de balda que ellos quieren que yo diga que eso es mío, sin eso soy mío. Yo respondo por mi hecho, ¿eh? Sí, mío. Es por mi hecho. Y todas estas acusaciones, ¿qué dicen ellos? Yo no sé, porque ahora todo lo que hacen ellos quieren decir como que soy yo y yo estoy aquí para responder por mi hecho. Porque yo no quiero participar y como que ellos digan que yo hice esto, como por algo que yo no hubiera hecho. Yo voy a responder por mi hecho. Por lo que tú hiciste, tú respondes. Y ahí, claro, mi papá, y ahí hay un Dios que sabe que es así. Ok. Todo lo que hacen en el barrio, por lo nuevo, se lo pegan a él. Y todo lo que se mueve ya es Luis Sandro. Están en mi casa, le dieron golpe a mis hijos. Y a los hijos de la hija mía le dieron ata-golpes. A ata-golpes. Y es una cosa que el hijo mío va a agarrar preso. Y no hay necesidad de partidos por todas partes, que hasta apuñaladas tienen los pies. En los pies y me le dieron golpe. Y están partidas las frentes y las narices las partieron también. ¿Cuál es el hijo suyo? El que entraron a ver Luis Sandro y Hidalgo. Sí, Hidalgo. Que eso no se va a quedar así. Hay que hacer justicia con eso. Aquí lo que hay es un abuso. Abuso, no porque le pongan. Abuso lo que ya están haciendo la policía. Porque le están poniendo cosas de mal. Todo lo que hacemos en el barrio nuevo, ya es el hijo mío que lo hace. Todo lo que hacemos en el barrio nuevo, ya es Luis Sandro. Todo lo que hacemos en el barrio nuevo. Cuando hay muchos que están haciendo su avería, el barrio nuevo. Y un señor está denunciando que en Villa González, en Quinigua, un vecino acaba de quemarle su camioneta y que las autoridades no han hecho nada. Y por eso él está denunciando la siguiente situación. Vamos a ver. Hermano, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Hermano, yo estoy acotado a la... Entre dos mil y despierto a la una y media de la madrugada. Sí. Yo tengo una perra de brazo. En un cuarto, en una... En un almacencito ahí, en una eslamada. Yo despierto y los perros están ladrando, ladrando, ladrando. Y cuando me paro, la candela está atrás de la camioneta. Como a 30 pies de altura. Y me paro. Y hay un muchacho que vive en la casa mía. Que son dos que yo tengo. La camioneta está aquí, al frente. Esta es la puerta corrediza. Y la camioneta está prendida en candela atrás. Y yo me paro gritando. Y vos, ¿dónde es el señor? Luis Manuel, Luis Manuel. Uy, es que me quemaron la camioneta. Luis Manuel, por favor. Una camioneta que yo tengo un mes que cogí 400 mil pesos. Hace un mes que usted compró esa camioneta. Sí, la persona... La persona que yo dudo, que sospecho que me quemó la camioneta, me tiene odio y me anda amenazándome con alma de fuego. ¿Por qué cree usted que fue que se la quemaron? ¿Por qué? Por envidia, por malgada. ¿Pero qué usted encontró en escena? ¿Dónde está la camioneta? ¿Qué encontró? En escena yo encontré en las camas que quedó la mitad del cover. Hay evidencia que hay tres mechas que parece que se la tiran de la puerta con gasolina y fósforo. ¿Qué tipo de camioneta hay? Una Toyota Pico, año 91. ¿Debe usted todo ese dinero y ahora sin camioneta? Sí, yo debo todo ese dinero, ahora sin camioneta. ¿Dónde fue que pasó eso? Eso pasó en el cruce de Guinigua, donde le dicen Acapulco, próximo a la iglesia Llenquita, doblando a la derecha. ¿Usted cree que fue esa persona que le hizo esto a usted? Claro que sí, mire, prefiero la muerte cien veces que fue esa persona que me quedó la camioneta. ¿Cuál es el nombre suyo? Francisco Pacasio. Yo no tengo nada en contra de esa persona. Nada. Esa persona es mi vecino y yo lo respeto, para que lo respeto. Sin embargo, dije, anda loco. Anda, mi que loco, haciendo toda la mañana. Y amenazando que él tiene armas de fuego, pistoles, copetas, revolversos. Y que a él le gustan los problemas. Entonces le ha dado para mí. Y me tira piedra. ¿Y tú sabes lo que hizo últimamente? Que toda la cámara que estaba frente a la casa mía, la bloqueó, la dobló, para que no vieran evidente.